Uno de los principales instrumentos de ejecución de políticas públicas de nuestro país es el Presupuesto General de la República. A través de este mecanismo se gestionan y ejecutan proyectos y recursos administrados por el Estado. Uno de los principales elementos de este presupuesto es el Programa de Inversión Pública, donde se recopilan todos los proyectos que tienen como objetivo el desarrollo del país. En este reportaje, Expediente Público y Canal 12 realizó un análisis de las prioridades gubernamentales de inversión entre 1998 y 2020. Es importante mencionar que el PIB está dividido en 15 ejes de desarrollo, donde se dirigen prioritariamente los recursos del Estado. Administración del Estado, agropecuario forestal, pesca, agua y alcantarillado, cultura, deportes, educación y energía, medio ambiente y minería, industria, comercio, turismo, multisectorial, obras y servicios comunitarios, protección, asistencia y seguridad social, salud, telecomunicaciones, transporte y vivienda. En este trabajo periodístico que hemos dividido en dos entregas, analizaremos el comportamiento del PIB durante los gobiernos de expresidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y posteriormente los periodos presidenciales de Daniel Ortega que van desde el 2007 hasta el 2020. Todos los gobiernos absolutamente de su presupuesto general destinan una partida para su programa de inversión pública y todos tienen un programa de inversión pública. Para el caso de Nicaragua, este gira alrededor de 15 indicadores, en este caso de desarrollo, que parten del programa de inversión pública. ¿Cómo ha estado si el tema de la inversión pública en materia de general desarrollo en estos indicadores? Durante el gobierno de Arnoldo Alemán, entre 1998 y 2001, se observó que sus ejes prioritarios de inversión concentraron la mayoría de recursos en siete sectores, transporte, multisectorial, social, educación, salud, agropecuario, administración del estado y medio ambiente. En todos estos ejes se colocó el 90% de los recursos estatales. A partir de los 90 vinieron 16 años en los que tres gobiernos tuvieron que iniciar y continuar los esfuerzos de pacificación, de reconstrucción de la infraestructura público-privada y de levantar la economía, tratando de manejar hasta donde se podía la estabilidad política y social. Fuentes externas financiaron el 71% de este programa, mientras que el 29% de los proyectos fueron cubiertos con recursos internos. Por eso, todo se financiaba con recursos externos, ¿verdad? Alrededor del 71% se financió con fuentes externas, 33% de donaciones y 37 préstamos, ¿verdad? Más o menos ese fue el promedio en este periodo. Y al final es un reflejo de lo que se estaba construyendo en Nicaragua, ¿verdad? No había una economía que estaba sustentada por la actividad económica nacional, ¿verdad? Ya sabemos que veníamos de un tiempo de guerra, las bases estaban sentando apenas para la construcción y al igual que seguramente sucedió en el gobierno de doña violeta. El sector público dependía mucho del sector externo de las donaciones y los préstamos, como usted mencionaba. Algo interesante para mencionar, y es que en la administración del señor alemán, debido al huracán Mich, esto conmocionó a la comunidad internacional y llevó a que por tres años consecutivos se recibieran recursos por el orden de los 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que alimentaron las arcas del Estado y que hubiesen sido destinados precisamente para el programa de inversión pública. En cuanto a las prioridades del gobierno del expresidente Enrique Bolaños, Expediente Público y Canal 12 analizó que los recursos dirigidos a este programa tuvieron una reducción en promedio de 34.52% en relación al gasto total. Los ejes prioritarios para el gobierno de Bolaños fueron nueve, transporte, educación, salud, administración del Estado, agropecuario, forestal, obras y servicios comunitarios, multisectorial y medio ambiente. Creo que ya en ese momento se estaba pensando en una política en la cual se necesitaba dar prioridad a lo que era la conectividad del país, ¿verdad? Sabemos que en Nicaragua no existe un tren, por lo tanto el traspaso, el traslado de las mercancías deben de hacerse a través de las carreteras. Por eso es que se empezaron a realizar varios proyectos importantes. La cuenta Reto del Milenio fue una de ellas y por eso es que se empiezan a construir más carreteras necesarias para poder trasladar todas las mercancías que pasan de norte a sur o de sur a norte. Por eso es que vemos que siempre el sector transporte, uno de los que se prioriza siempre porque hay que estar dándole, no solo construyendo nuevas carreteras, nuevos caminos, sino que dándole mantenimientos, ¿verdad? Porque es una infraestructura que es necesario mantener para este traslado de mercancía. Luego sabemos que educación y salud ha sido uno de los sectores que necesitan más infraestructura. Todavía a la fecha sabemos que hay necesidad de infraestructura en escuelas. Es importante destacar que en comparación a los recursos del PIB de Arnoldo Alemán, en este periodo del expresidente Bolaños, el programa de inversión pública tuvo un financiamiento externo de 76% y disminuyó los recursos internos a 24%. Si contrastamos la cantidad destinada del presupuesto de la República al programa de inversión pública, este cayó del 41.72% al 34.52%. Eran nueve áreas las que concentraban en este caso dos más el 90% del programa de inversión pública, pero para este caso el 76% era proveniente de recursos externos y el 24% de recursos internos. Este fue un periodo convulso debido a que la cooperación internacional fue disminuyendo y la capacidad interna era limitada. La caja del Estado era muy limitada y no había muchos recursos. De hecho, la deuda externa era demasiado alta y se calculaba y se estimaba que era impagable. Eso llevó a que Nicaragua durante ese periodo tuviese muy difícil poder acceder a recursos externos, ya sea a cooperación, ya sea a donaciones, con donaciones o a préstamos internacionales. En la siguiente entrega analizaremos la gestión del PIB de los tres periodos presidenciales de Daniel Ortega y cómo se han comportado en relación a las prioridades de los gobiernos no izquierdistas.